Sí, por supuesto, como corresponde. En este momento, como bien decías, hemos tenido visitas a diferentes distritos, a diferentes comunidades, pero también a diferentes organizaciones. En ese sentido, lo que hemos estado haciendo hoy y ayer a la noche también, ha sido reunirnos con diferentes artistas, diferentes expresiones culturales de nuestro departamento, que tienen que ver más que nada con las artes plásticas, como así también con personas que trabajan diferentes materiales y diferentes técnicas para artesanías, en cerámica, en cuero, en madera, en metal, en chatarra, tratando de escuchar a todas las expresiones y de poner en valor algo que forma parte de nuestra identidad y que es tan rico para nosotros como es nuestra identidad desde la arte y la cultura. Entendemos fuertemente que el Hachal tiene valores culturales que son enormes, que nos han puesto siempre en la discusión a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel regional, toda vez que a partir de todo lo que un artesano pone en una obra, deja plasmado la identidad, la idiosincrasia, el sentir, el amor, y es enorme. Y el valor agregado que puede generar ese producto también, ¿no es cierto? Entendiendo que el arte, el turismo, la cultura, son motores de desarrollo, son industrias verdes que forman parte de la oferta productiva y del desarrollo de las comunidades. Uno ve que cada vez que existe la posibilidad de generar un evento donde se pueda mostrar toda la expresión, no solo se muestra la expresión cultural, la identidad del departamento, la idiosincrasia de la gente, sino también que se pone en movimiento una rueda de situaciones que hacen a el sonido, la iluminación, la locución, la posibilidad de expender diferentes ofertas gastronómicas, el transporte, la limpieza. Por lo tanto, entendemos que habla de la economía circular, tiene que ver con mostrar la idiosincrasia, mostrar la identidad, mostrar el trabajo de nuestros artistas que es fabuloso, pero también como una fuente más de desarrollo y de economía también. Claro. Doctor Espejo, bueno, hemos visto en las últimas horas, los últimos días, la presentación del Frente por parte del presidente del Partido Justicialista y actual gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y ustedes han tenido la posibilidad de participar, digo esto ya rumbo a las elecciones del mes de mayo aquí en la provincia. Se presentó el Frente, un Frente que se viene consolidando como proyecto de construcción política y que pretende ser nuevamente la plataforma a través de la cual se pueda continuar con este modelo de gobierno que ha tenido en cuenta el desarrollo de todas las comunidades, la inclusión, la generación de fuentes de trabajo y el desarrollo comunitario en general. Un frente que ha crecido en volumen y en contenido, se han sumado más partidos políticos, más agrupaciones, hemos participado como afiliados del Partido Justicialista, como parte del mismo, pero también haciendo la adhesión como organización a través de una organización de la cual tengo el honor de participar, que se llama Identidad de Bases Justicialistas, que tiene un trabajo arduo y de mucho tiempo en nuestra provincia, que nuclea a compañeros y compañeras de esta expresión política que es el justicialismo, donde existen politólogos y diferentes actores de la comunidad, funcionarios y exfuncionarios y docentes universitarios y que ha entregado varios documentos al gobernador, al presidente del Partido Justicialista para generar una plataforma de gobierno. Vemos con mucho agrado que hay muchas más expresiones políticas que se han sumado a nuestro frente, un frente que es amplio, que nuclea a todo el arco político, contemplando desde la izquierda a la centro-derecha y que estamos absolutamente confiados en que va a ser la herramienta política a partir de la cual vamos a continuar siendo gobierno para propender al desarrollo de toda la comunidad. Doctor Espejo, cuando ustedes salen por las calles a charlar con los vecinos, ¿qué les están pidiendo en estos tiempos especiales? Seguramente difíciles también, doctor. Bueno, fundamentalmente hay una enorme demanda de empatía, de poder ser escuchados, de poder expresarse. Nosotros entendemos que las construcciones indefectiblemente son colectivas, los proyectos individuales no llevan a nada bueno, y propiciamos el ámbito fundamentalmente para presentarnos, para darnos a conocer, pero más que nada para escucharnos, para que cada una de las comunidades tiene una diversa gama de inquietudes, lo llamamos inquietudes porque es de todo, hay reclamos, solicitudes, sugerencias, pero bueno, lo estamos tomando como inquietudes y esas inquietudes nos hemos puesto el enorme desafío de que sean temas a tratar y que esos temas a tratar priorizando las cuestiones en común, dejando en otros estratos a las cuestiones particulares, pero priorizando cuáles son esas inquietudes en común para cada una de las comunidades que tiene las suyas particulares, donde además en muchos casos también tienen ensayada una suerte de resolución de esos problemas. Pasar de los problemas a desafíos y que esos desafíos formen parte de nuestra plataforma de gobierno y si tenemos el honor y la enorme responsabilidad de gobernar, invitar a esos actores de la comunidad a co-gobernar con nosotros. Muy bien, doctor Espejo, le agradecemos estos minutos, lo dejamos seguir trabajando, visitando a la comunidad de nuestro departamento y nos ponemos contentos que muchos vecinos de Hachal se sientan contenidos para con su persona también. Bien, bueno, agradecerles enormemente, me toca personalmente encabezar esta propuesta, pero yo no estoy solo, cuento a mi criterio con lo más importante que es el capital humano y entiendo que tenemos dentro de nuestro espacio las mejores mujeres, mejores hombres y jóvenes para hacer una alternativa real de transformación de nuestra realidad. Un abrazo grande a las gachayeras y gachayeros y pronto estaremos invitándolos a la inauguración de un espacio físico donde vamos a estar abiertos a todas sus inquietudes.